No es fácil avanzar después del apagón Te vuelves a acercar y me dejas sin voz Intento despegar, intento no mirar Sigues echando sal en nuestra herida Escúchame, deja de revolver Recuerdos que se dan contra nuestra pared Estás buscando luz y yo la vi caer No vuelvas a decir que tiene arreglo Que yo tenía un corazón intacto Y tú me lo has devuelto en mil pedazos Te tengo que decir que no, que llegas algo tarde Que ya me quiero más que antes Que aquel dolor que me dejaste está cicatrizando Y duele, duele recordar aquello Que todo darás que era eterno Y estoy más cerca del olvido que De repetir el juego Te tengo que perder para salvarme yo Te tengo que olvidar para quererme más Si das un paso atrás me vuelvo a derrumbar Deja de dejar de echarle sal a nuestra herida Acuérdate como éramos ayer Luchamos a perder, no lo cuidamos bien El tiempo nos mató, se aleja el corazón No vuelvas a decir que tiene arreglo Que yo tenía un corazón intacto Y tú me lo has devuelto en mil pedazos Te tengo que decir que no, que llegas algo tarde Que ya me quiero más que antes Que aquel dolor que me dejaste está cicatrizando Y duele, duele recordar aquello Que todo darás que era eterno Y estoy más cerca del olvido que De repetirlo Y yo, que tengo el corazón rasgado Y no lo ves Que tuve que gritarme una y otra vez Que no, que no Y vienes tú Queriendo despertar lo que ya se murió Te tengo que decir que no Que llegas algo tarde Que ya me quiero más que antes Que aquel dolor que me dejaste está Fica atrizando y duele Que tú dudarás que era eterno Que tú dudarás que era eterno Que estoy más cerca del olvido que De repetir el juego Que llegas algo tarde Que ya me quiero más que antes Que aquel dolor que me dejaste está Cicatrizando y duele 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 Duele